Fue que hayas grandido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella Me nutré todas las estrellas que yo vi del firmamento ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero Pero cómo decirte que sin ti muero No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De todas las estrellas que yo vi del firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella De todas las estrellas que yo vi del firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Yo te digo que te quiero No me sonrojo si 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 te quiero